Mi nombre es Luz Alejandra Rodríguez Prieto, soy abogada de la Universidad Externado de Colombia con especializaciones en Derecho Internacional del Transporte y en Gobierno de Gestión Pública Territorial. He trabajado a lo largo de mi vida laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. Inicié trabajando obviamente bajo el ejercicio de mi profesión como asesora jurídica del juzgado cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad y luego obviamente por invitación en mi municipio comencé a trabajar acá en el sector público como abogada de la Secretaría de Hacienda. Igualmente tuve la experiencia y la oportunidad de ser concejal de mi municipio por ocho años. Trabajé en el Consejo Municipal de Cota, en la dirección de servicios de la movilidad de la Gobernación de Cundinamarca y en otros tantos sectores obviamente tratando de aportar a mi municipio y a mi departamento. Cuando recibí la invitación por parte del señor alcalde a trabajar en esta administración, pues asumí el reto de cumplir con cada uno de los programas, de los proyectos, de las metas establecidas dentro de su plan de desarrollo. Nos proponemos desde la Secretaría de Participación Ciudadana generar todos esos espacios propicios de participación, ser ese puente de comunicación obviamente entre la administración y las comunidades, personas, escuchar sus necesidades, sus propuestas, sus ideas, lograr una sinergia entre todos para así trabajar obviamente por un objetivo común que es mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. El reto es efectivamente trabajar porque Chiá sea un municipio en la realidad seguro, un municipio social, un municipio cultural, un municipio educado, un municipio realmente participativo. Mi invitación para toda la gente es a que conozcan la administración municipal, conozcan los servicios que efectivamente allí se presentan, conozcan las diversas oportunidades sociales, económicas, culturales, ambientales. Mi invitación es que desde la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria hagamos un fuerte trabajo con las diferentes organizaciones comunales, organizaciones de control social, con las diferentes veedurías, con los diferentes escenarios y espacios obviamente que la ley y la misma realidad nos propicia para que de alguna manera pues podamos establecer unos canales de comunicación claro y trabajar obviamente por un mejor municipio. agradecer por supuesto a Dios, agradecer al señor alcalde por la oportunidad de volver a trabajar aquí en Chía, trabajar con comunidad, trabajar al 100% por una mejor Chía, una Chía educada, una Chía turística, una Chía cultural, una Chía segura y una Chía participativa.